Aquí estamos ahora haciendo unos camarones bien ricos, ya hizo fan aquí la salsita era Vamos a ir pelando ya los, los, a partir de los camaroncitos Vamos a la banca, agarran las manos ya, vamos a ver, pero Y este, y vamos a comer delicioso, pues ahora nos tocó hacer puros videos de comida Porque, oye, todos los, todos, y son un montón Sí, pues, no vamos a alcanzar, son 4 libras, pero todos los parto, o qué onda, sí, sí a la mitad Y no vamos a alcanzar, eso mismo, no, va a haber que sí, ¿eh? No va a haber que sí No, solamente que me ayude, chumla, ayuda, amigo, mejor, ahí te va, ahí está el otro cuchillo Mira, lo partimos así a la mitad, ¿verdad? Sí, sí, no, es que son un chingo, ay, yo ya traigo hambre Cuélgate un alambre, dijera, mi amor, dijera, virtualicia, cuélgate un alambre Sí, mejor ir, ayúdame, ¿sí? No, son bien muchos, no se va a alcanzar todo el tiempo No, está volando Bien, bien O los voy sacando, o cómo le hacemos, son bien muchos Sí, falta mucho todavía Son muchísimos Muchos, o sea ¿Tengo que salir a mí, tu Juan? Sí, ahí te va No, tú también Entre los tres, entre los que es allí Acá está el otro Hay tres, hay tres cuchillos Ándale, ahí te va Te voy a pasar un montón para allá Avientate, Lucía, sí, sí, vamos a acabar No, es que son bien muchos Mira, agárralos, aquí, mira Agárralos arriba, mira De volada De volada, era para qué ocupas ¿Verdad? Vente para acá, ahorita estamos acá Partiendo aquí lo Apúmate Mira Así para que Agarren este más Ahorita que le echamos el limoncito Aquí está la cebollita ya No, así sí vamos a acabar Sí, un puñito cada día Así sí, mira Y esto, ahorita vamos a comer delicioso La verdad que vamos a comer Rico, papá No, es más rápido que lo agarres tú Es más rápido que lo agarres tú Lo agarra Mira No, me corto ¿Para qué me la tengo? Para que me la de No, así sí me ayudan ustedes Pues sí Y ya está el pepinito La cebollita Véngase para que nos ayuden Porque pues De cuatro no se hace ni uno No sé qué era nombre Vénganse Van a querer camarón pelo ¿Tú quieres? Van a querer camarón pelado Ahí está Son bien muchos Con salsito Con limón Deja aparto estos Para mí me echaran un Un El limoncito Y aquí andamos Pues haciendo unos camaróncitos ¿Qué más? A comer bien delicioso Bien sabroso Bien rico No, la otra vez también hicimos En el mismo año ¿El mismo año? No, pues ya fue el otro año No, son un chingo Vénganse Y había bien muchos Aparte de volar Ya metían poquitos Yo lo estoy haciendo así Para más rápido Comimos el otro año Porque fue el 2021 Y ahorita ya el 2022 No, no, no Meten la mano aquí Onde te Era más fácil hacer Era bien rápido Ay carajo Mira cuántos Mira, mira Y bien partiditos Sí, modo Necesitamos y lo partemos Pancho No ¿Y cómo te lo vas a comer? Pues va para la panza Partido No, no va para la panza Va para la tripa Y sí Bueno También Mira Te dijo el chavo Las dos cosas Las dos en una Oye, cómo nos han sacado De TikTok Con todo lo que hicimos Bueno, está bien Ya no hay que maldecir A la gente Al contrario Pues hay que decirles Gracias siempre Me mandan y me dicen Oye, José Que están haciendo en vivo Hablando de ti Que esto y que lo otro A mí me vale Que digan lo que quieran Que ganen Que ganen más dinero Que solamente hablando De uno No sé Pasamos un poquito Ya no Ya, 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 ya estuvo Ya cambié los avente Ya Ya Mira, no, man Todavía queda un montón Vale Oye, sí que guardamos todavía Con tres libras No, guardamos todavía Para Una libra Eran cuatro libras ¿Y por qué trajemos? Pues Para comer a gusto Para comer aquí No, no podía comer a gusto Hasta con una libra Era para comer más Para comer Pero para qué trajimos libras Ah, mejor Eran Bueno, sí Trajimos camarones Cuando hay libras Ya nos traje No, ya se hizo la machaca ¿Ustedes han probado las libras? Vamos a A El demoncito ¿Has probado las libras, Pancho? No ¿Se oyó algo? Como que cerraba la puerta Vamos a probar las libras A ver ¿Qué sabe? La libra Chuma no le para boca Ni para comer Vale Está comiendo allá Y está ¿De dónde saca Tanta Payasada? A ver Talicia Pero no habla Casi Chuma Siempre está serio ¿Qué es? No, en los videos no Ay Que en los videos no A ver A ver Ahora que le aventamos A ver Ya está ¿Todo el limoncito? No, todo Nomás Échale un poquito Para que se cose ahí Para el che Ok Vente Mira Que le avientas aquí Y tú le avientas aquí Ahí mismo, ¿no? No, no No, no Avientale ese La mitad La mitad Y aquí que le exprimo Ahí te pegué Vale Vale Debo Nada Se cuida Ay papel Nos alimentamos Dicen que los camarones Son cucarachas Entonces ¿Quién sabe ser la verdad? Son cucarachos Al tanto Para que se quiten un tiktok Ahí ¿Quién quiere comer? Ok, le echamos Le echamos el chilito también Sí O le echamos nomás El puro Una cuchara El puro moncajete Si quieres Sí, una cuchara Ahí te va Mómate No, la neta Sí se antoja Huele bien Sabroso Cuando lees Así siento Ahí está Ahí está Abarrate Tantito más Se me brincaron No me ha gustado Ahí Venga Si lo Regadito Ay papá Espérame papá Sí, muy bueno Estos camarones Ay papá Estos camarones se llaman Camarones y el diablao Ahí está Ay ¿Le aventamos todo de una vez no? Nomás La cebollita La cebollita Y ya Como dijo Míralo 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 ¿Cómo ustedes van a salir? ¿Al tomar limón o crees? No Poquito ¿No? Ahorita No U abajo Es que no le echamos tanta azúcar Poquito Nos van a que echarle más ¿A qué crees que sepa con azúcar? Bien dulce Que le pongan ahí el tipto José hace los camarones con azúcar Arreglándole 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 Sí, sí Seguro que sí vamos a ganar más el tipto José hace el camarón con azúcar Dijera a ver, está elicia ¡Kyupacú! Oye, le pago a... ¡Ay, patú! ¿Más? ¿Oye? ¿Uno, dos? ¿Uno, dos qué? ¿Mi amor? Sí, para que se le firme Sí, échate a mí, sí Mira, vale, qué delicioso Vale, va a quedar Vale Ya, nomás No, luego, ya estaba aquí Ay, nos miramos en otro video Porque no está tan largo Ay, vamos a comer Pues, más o menos ahí Los invitamos Siempre los invitamos Pero nunca quieren venir Nomás dicen que sí van a venir Y no vienen Cuídense mucho Nos miramos en otro video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!